Música Platicar con todos los enlaces de la región cítricola, los ocho diferentes programas y operativos que maneja Desarrollo Social Federal en el área de adultos mayores. Estas reuniones se hacen mínimo una vez al mes, se les pasa un calendario a todos los enlaces y ellos mismos empezamos a convocar a toda la gente para hacer el pago por medio de Telecom de México en toda la región cítricola y en todo el estado de Nuevo León, que son 129 comunidades llegando a un poquito más de 34 mil adultos mayores. Somos anfitriones de este evento donde tenemos pues a la ciudad del municipio de Montemore a los presentes, Allende, Santiago, Rayones, Linares y otros lugares más que nos están acompañando aquí en General Terráin.